La Fiscalía General del Estado logró la primera sentencia condenatoria del año por el delito de violación en agravio de una niña de 11 años y en contra de un sujeto de 30. Se trata de una sentencia de 30 años de prisión y el pago de una multa de 2000 días de salario mínimo que le fijó el juez oral de la ciudad de Cancún. La Fiscalía informó que el juez encontró los elementos suficientes para comprobar la comisión del delito. Presentados por el personal de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Mujer y Razones de Género, los hechos que dieron lugar a dicha investigación se registraron el pasado 25 de abril en un domicilio del fraccionamiento Urbi Villas del Rey, cuando el imputado entró a la casa y aprovechó que hoy víctima estaba sola en casa. De esta forma el hoy sentenciado de 30 años pasará la misma cantidad de años en prisión. Mujer y Razones de Género